Como todos los años y siguiendo esta institucionalización que ha hecho la Casa de Estudios de rememorar el día 5 de diciembre como un día para la reflexión, la memoria y yo le agrego para los aprendizajes, porque aquel suceso tan terrible de hace 16 años que nos marcó en nuestras vidas personales, familiares, pero también institucionales y me parece que esas heridas las vamos reponiendo cada uno en sus ámbitos. Por suerte en nuestra familia eso se pudo lograr, a pesar de que por supuesto todos los años este recordarnos también nos trae la presencia de Gladys de manera muy fuerte, pero me parece que lo importante también destacar es cómo la institución ha ido cerrando estas heridas y yo creo que lo que nos merecemos como miembros activos de esta Universidad Pública Nacional es que aprendamos, aprendamos todos los días de lo que aquí sucede. Aquí se construye conocimiento y ese día estaban construyendo conocimiento. Así que me parece que lo importante es que toda la comunidad universitaria, yo agradezco que todos los años el gremio docente, el personal no docente y las autoridades nos convoquen para no olvidarnos nunca de lo que aquí pasó para que no se repita. Son 16 años, hay muchas cosas que han pasado, uno mira para atrás en estos 16 años y va a crecer, ve evolucionar y también en algunos aspectos con esperanzas o con el devenir de los tiempos. Parte es recuerdo, parte es no olvidar la historia de cómo se generó esto para los tiempos que se van a venir. Siempre se puede realizar un aprendizaje y usted cree que la universidad pudo aprender en función del cambio de la seguridad laboral? Siempre uno pretende que se aprendan de los cambios o de las cosas críticas que nos pasan, de las crisis que nos ocurren. No sé si como sociedad hoy podemos dar esa respuesta todavía, pero es una pregunta que va a continuar latiendo. Y esa respuesta hay que construirla día a día, todos los días. No hay que olvidarse, por eso decía, cómo se inicia esta tragedia. Porque para muchos, 16 años, en caso particular, mi hija tenía 5 años recién cumplidos. Entonces, hay muchos compañeros de ella que todavía no han vivido esta historia. Y vivirla significa eso, atravesarla, ser partícipe, hacer unos cargos y no solamente que se recuerde como un solo acto, cuando después pueden venir preguntas, como aparecen en las redes, qué significa tal fecha o tal otra, a qué se debe. Entonces, trascender un poco más allá de eso requiere esfuerzo, requiere continuidad y requiere compromiso. Un año más, yo creo que siempre es importante mantener estos lugares vivos. Son muchas generaciones que ya han pasado por esta universidad. Bueno, yo he estado en un momento de estudiante, un poco luchando por tratar de que estos actos se mantengan. Yo no sé cuántos actos más podré estar, por el solo hecho de que capaz de mudarme más lejos y demás, que bueno, no sé si seguiré viniendo muchos más actos, pero bueno, yo creo que son importantes mantenerlos vivos, porque bueno, son momentitos, son minutos, 30 minutos al año que se dedican para que estas cosas que fueron muy importantes, que ocurrieron a esos 16 años, no vuelvan a ocurrir en una universidad. ¿Qué desafíos, qué deudas quedan en la universidad respecto de este tema? Bueno, yo creo que varias deudas, el lugar principalmente. Cualquiera que esté escuchando esta nota y sepa que hace 16 años que pasó una presión, no podemos hacer 16 años que tenemos un lugar sin poder habitarlo. Para ser un lugar de memoria, un lugar de reflexión. Por lo que le decía al principio, son 16 años, son 3 camadas completas de estudiantes que pasaron y que tenemos acá un lugar unido de palomas. Que bueno, ahí hay que rever muchas cosas, o sea, no puede ser que se hace la justicia, lo anterior de rectores. Entonces, bueno, no sé bien el por qué, pero 16 años es mucho tiempo para que no lo podamos usar. O lo usemos, pero a escondida, y bueno, creo que no es lo que deseamos. Todos los familiares yo creo que necesitan un mini lugar de memoria acá adentro, por lo importante que pasó. Y bueno, yo creo que más que para los familiares, los familiares también su objetivo es que no vuelva a pasar, porque que vuelva a pasar algo de esto significa algo muy grave y bueno, muy doloroso sería. Y para que no vuelva a pasar, los jóvenes nuevos, nuestros estudiantes nuevos de la universidad, tienen que saber qué pasó. Y si no lo hacemos ver, bueno, yo creo que es muy difícil. Esa es una de las deudas que para mí me sorprende que pase tanto tiempo y bueno, no se puedan hacer cosas en nuestro país, en nuestro problema que tenemos en el país, y lo vemos acá, muy cerquita nuestro, en la Universidad de Reus Cuartos, lo vemos con un edificio que no lo podemos tocar. La Universidad de Reus Cuartos